Ahora ya creo que podemos leer. En el programa tienen citado el texto de Mateo, que es el que voy a citar. Todos los evangelistas citan, estos son logia, logion, son dichos de Jesús. Jesús iba diciendo cosas como el sembrador que siembra y tira mucha semilla. Y cuando los evangelistas empezaron a escribir sobre el año 70 o 75, es decir, 40 años largos después de la muerte de Cristo, o 50, en las comunidades, por transmisión oral, se mantenían dichos de Jesús, que no estaban en el sitio de ninguna parte, se llama logia, logion en singular, logia de Jesús, dichos, que los evangelistas recogen y muchas veces juntan. No es que Cristo dijo 40 logia de una vez, no, los dijo desparramadamente en la vida y el evangelista, como aquí San Mateo, los coge. Por ejemplo, las bienaventuranzas ciertamente son logia de Jesús, que posiblemente no dijo nunca de una vez. Ahora, los evangelistas, Lucas y Mateo, las recogieron en un capítulo. Y en vez de decir, Cristo el día 24 dice que, el 30 de mayo dice que, no, cogen todos los logia que andaban por ahí sueltos y los ponen en un capítulo. Evidentemente el capítulo tiene, por tanto, dichos de Jesús de toda la vida. Aquí tenemos un caso. Los evangelistas hablan de estos logia, pero cito el de San Mateo, digo que en el programa lo tienen, el capítulo 18, 1, 7 y 10. Primero 1, 7 y luego saltamos al 10. El capítulo 18, verso 1. Empiezo por el más agradable, porque como en el dolor pasaré luego todo esto, que son los publicanos, las prostitutas, los enfermos y tal, que son los dolores de la humanidad, que la teología a veces ignora, la teología filosófica ignora y que no podemos ignorar, puesto que Cristo viene justamente para curar estas enfermedades. Pero para entrar más dulcemente y más agradablemente, empiezo por el 18 de San Mateo, que dice así. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Fíjense la pregunta. La pregunta es de línea, ¿verdad? Vamos al reino de los cielos, vamos por una línea recta. Nosotros que te seguimos, que somos los santos y los fundadores de la cristiandad, que lo eran, no lo sabían todavía, pero lo eran. Vamos al cielo y ¿quién llega primero? Esta pregunta es constante y es una preocupación de los apóstoles. No solamente de los apóstoles, sino de ciertas mamás de apóstoles, la madre de los cebedeos. Se acercó un día a Jesús y le dice, oye, quiero un favor. Claro, como era parienta de Jesús, era prima de María, la madre de los cebedeos le dice, ¿y sabes lo que quiero? Que estos dos hijos míos, Santiago y Juan, que los tenía delante, los coloques en el cielo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esto es tráfico de influencias. Ya que hoy todo tiene patronos, ¿por qué no la nombran patrona del tráfico de influencias? Que estaría muy bien colocada. Es importante esta idea. Fíjense cómo el hombre, incluso el creyente, porque esta señora amaba a Jesús y amaba a sus hijos, el creyente tiende, por filosofía humana, a hacer la línea y dice, bueno, esto va recto, pues cuando lleguen, que se coloquen los primeros. Entonces, claro, aquí ya suena curiosamente cuando, si ustedes lo intentan recordar el Evangelio, verán que todo lo que estoy diciendo al lado, tiene la contraposición de Jesús. Viene esta señora, o vienen ahora los apóstoles y dicen, ¿quién será el primero en el reino de los cielos? O la señora que dice, coloca a mis dos hijos en el reino de los cielos. No les suena por detrás, como en sordina, una palabra de Jesús que dice, los primeros serán los últimos, y los últimos primeros. No lo dijo aquí, es otro logión. ¿Ves lo que es una kenosis? Lo que tú me pides que sea primero, yo te digo que sí, lo serán si son los últimos. Hombre, ¿y esto cómo se come? Ve la kenosis. Cuando te inviten a un banquete, procura ocupar los últimos sitios. No sea que si te colocas en la cabecera, venga el que te ha invitado y con bochorno te diga, hijo, baja un poco porque hay cuatro invitados delante de ti, y con bochorno vas a ocupar el último sitio. Tú, cuando llegues, ocupa el último sitio. Cuando venga el que te habrá invitado, te dirá, a mí se ascende superior, sube más arriba a la cabecera, y tú con mucho honor y muy horondo por entre los convidados, te colocarás en la cabecera de la misma. O sea, ¿quieres estar en lo primero? Colóquete en lo último. ¿Ven cómo el despojo es la razón de ser de lo primero? ¿Quieres ser primero? Colóquete en lo último. ¿Quieres tener honor? Pues no ocupes sitios de honor, ocupas sitios de deshonor y llegarás al honor. ¡Qué curioso! Es decir, se llega a la vida renunciando a la vida. Se da cosecha si el trigo muere en el surco. ¿Ven los agujeros? Bueno, pues ¿quién es el primero en el reino de los cielos? Mateo 18, 1. Y la respuesta, fíjense cómo el Señor no hace teología, sino que hace experiencia. Y él, llamando a un niño, le puso en medio. Ya está, ahora ya se ve la intención. Los grandes hombres, ya novicios de Cristo, que ven el cielo al lado. Señor, ¿quién es el primero en el cielo? Y Jesús, sin más, coge el cagoncito, lo pone en medio. ¡Paz! Y dijo, en verdad os digo, amén, amén, dijo Bobis. Amén es muy furioso en hebreo, ¿eh? El verbo amán significa estoy seguro, afirmo. O sea, ya hoy cuando decimos amén, que es la fórmula sustantiva, digo, lo afirmo, ¿no? Cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, la gente a veces no responde. Es un acto de fe. Entonces, amén, lo afirmo. Si dicen el cuerpo de Cristo, entonces dices, pues no puedes comular. Lo afirmo, amén. Es rotundo el verbo amán en hebreo. Pues Jesús dice, os afirmo, amén, amén, dos veces. Os afirmo y reafirmo, les dijo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Le han preguntado, ¿quién es el primero? Y Jesús va para atrás y dice, no, no, pero usted es de primeros. Pregunta por la entrada, que no ni siquiera está segura, ¿eh? Usted es la entrada segura y cuando estemos dentro, ¿quién nos coloca al primer? No, de estar dentro, nada. Para entrar, no ya para ser primero, para entrar, hay que ser como niños. Hay que hacerse como niños. Es decir, que para entrar en el cielo, si no os hacéis como niños, no entraréis. He dicho muchas veces que Jesús podría haber sido prudente y haber dicho, bueno, si queréis ser los primeros en el cielo, haceros como niños. Y tú dirías, pues mira, yo no seré primero, no me hago con niños y entrar en el cielo, pues no seré primero, pero estaré en el cielo. Ah, no, no, Jesús retrocede. Vosotros preguntáis el primero, yo no digo primero. Para entrar es que no se entra si no os hacéis como niños. Luego diré lo que quiere decir esto, ya se entrevé, supongo. De todas formas, antes de que yo lo diga, leamos el número 4, verso 4 de Jesucristo. Noten bien que el cielo que tanto desean los apóstoles, y supongo que nosotros, el número 3, la salvación, se hace por un agujero, no por una línea, por un agujero, que es hacerse como niños. Pero señor, si yo tengo 90 años y estoy a punto de entrar aquí, ¿cómo pasaré? No me digas que, pues haciéndote niño, haciéndote niño. Digo que antes de decir lo mío, digo lo siguiente, verso 4, el que se humillare ¿qué nos hizo? Humildad. El que se humillare hasta hacerse como un niño de estos, este será el más grande en el reino de los cielos. Y el que por mí recibiere a un niño como este, a mí me recibe. Y el que escandalizare a un niño como este, más vale que lo tienen al mar con la rueda de molino, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Luego viene el Mateo 10 que dice así. Es la continuación. Mirad, que no despreciéis a uno de estos pequeños. Ahora ya no es el niño. El pequeño es un paidós, que puede ser pais, un niño pequeño o puede ser un brefos. De esto hablé en la Navidad. Un pequeñón. Porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi padre que está en el cielo. Noten bien este paso que ha dado el Señor. Primero, no entráis si nos hacéis como niños. Hacerse como niños, como diré ahora, significa el que se humillare hasta hacerse como niño, éste entrará y será el primero en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como éste, me recibe a mí. Y sigue ahora el número 10. No despreciéis a uno de estos pequeños, porque en verdad os digo otra vez, amén, dijo Bobis, os afirmo y reafirmo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi padre que está en el cielo. Y San Mateo añade a este logión otro que cogió al vuelo y que ciertamente no es de aquí, pero está muy bien situado. Os digo que sus ángeles ven de continuo la faz de mi padre que está en el cielo. La faz del padre la ven los ángeles de los niños, es decir, el ambiente que lleva el niño en torno. 11. Logion. Porque el hijo del hombre ha venido a salvar ¿Qué? Que esperamos que venga. La genosis desastrosa. Es la explicación de lo anterior, aunque seguramente no pertenece al texto. No escandalicéis a los niños, mirad que no los despreciéis, que sus ángeles están viendo continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo. ¿A qué viene tanta predicación de niño? Son cuatro o cinco versos de niño. Ahora viene, 11. Porque el hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Es la genesis total. Es decir, el hijo del hombre no ha venido a salvar lo que estaba salvado, sino lo que estaba perdido. Eso que llamáis vosotros marginación, el tonto del niño. El tonto del niño. El niño es tonto. El tonto del niño. Vamos a explicarlo y terminamos esta primera parte. Antes de explicarlo, leo un texto increíble de un... ¿Ustedes han oído hablar de Ernst Bloch? Seguro que sí. Que escribió un libraco de tres tomos que está traducido ya al español, menos mal, que se titula Das Prinzip Hoffnung. El principio esperanza. No el principio es esperanza, no. El principio esperanza es un principio de todo, la esperanza. Hoffnung es, bueno, es, era comunista, convencido, pero no pertenecía a ningún partido. Estos son los mejores. Como los cristianos, igual. pues Bloch, que en, en, estos libros habla de que todo lo que es historia humana y todo lo que es invención humana, la rueda, el vino, y luego al final de nosotros la cultura y todo esto, tiene un principio elemental y fundamental que es la esperanza. Los hombres avanzan y se matan por avanzar por la esperanza que tienen. Fíjense que la he puesto aquí. La esperanza. Es el móvil de toda acción humana. Si tú no esperaras qué, no harías tal cosa, evidentemente. Y de hecho, te morirías. Cuando a un hombre le matan la esperanza y lo encierran para siempre o lo atan para siempre, este hombre, lo que quiere es morirse pronto o matarse. Bueno, pues Bloch era judío, evidentemente no creyente y lo dice él que no es creyente, pero tiene cosas increíbles. Llevado por el principio esperanza que se puede aprovechar muy bien, escribió este texto que ustedes conocerán a qué se refiere enseguida. Se reza a un niño subrayado. El niño es un niño, ¿eh? Ein Kind. Se reza a un niño en un establo. Conocen el niño ya, ¿no? Esto dice Bloch, judío y comunista e incrédulo. Está diciendo que no se puede rezar a nada más. Fíjense por dónde capta el sentido. Se nota el comunismo, se le ve el rabo enseguida, pero el comunismo le hizo decir mucho más de lo que él pretendía decir, otro que dice más de lo que sabe, como tantos. Se reza a un niño nacido en un establo. Fíjense ahora qué bien. No cabe una mirada a las alturas hecha de más cerca. Sí, es alemanote, claro. Si tú quieres mirar las alturas, no cabe una mirada hacia las alturas de más cerca que orar a un niño en un establo. Qué bien dicho y qué maravilla. Pero si yo me montara en un avión y viajara cuatro millones de años para arriba, ya estaría mirando las alturas, ¿verdad? Pues nunca cabe una mirada a las alturas hecha de más cerca que cuando le rezas a un niño en un establo. Notar que son dos kenosis, un niño y un establo. Un niño puede estar en cuna de oro o en palacio real. O puede estar en un establo un sabio de ochenta años. Pero niño y establo son dos desnudaciones terribles. No cabe una mirada a las alturas hecha de más cerca desde más abajo desde más de casa. ¿Se han fijado lo que dice? Cristo ha dicho los ángeles de los niños están viendo a mi Padre del cielo. Y Bloch que es judío como Jesús dice para mirar al Padre del cielo no hay mirada más cercana que orar a un niño que nace en un establo. Exactamente igual más moderno más de cerca más desde aquí abajo fíjate la mirada más alta más cercana a Dios es la que está más abajo más metida en la tierra más en nuestra casa mortal el desprendimiento. Desde un palacio no miras a Dios de tan cerca como desde un establo. Desde una teología olímpica gloriosa no miras a Dios tan de cerca como desde un balbuceo ¿se acuerdan de San Juan de la Cruz? Un no sé qué que quedan balbuciendo y va balbuceando él no un no sé qué que quedan balbuciendo que 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 exactamente esta es la forma de mirar a Dios de cerca no cabe una mirada de Dios más de cerca más desde aquí abajo más desde casa por eso blog es magistral tiene páginas horribles no me gusta nada pero este texto yo supongo que es que fue profeta la vena de lo hebreo le subió al cerebro y fíjense lo que dice ahora por eso es verdadero el pesebre verdadero blog por eso es verdadero el pesebre un origen tan humilde para un fundador no se lo inventa uno claro lo que les expliqué otro día de San Lucas San Lucas cuando escribió el evangelio y vio la gloria San Lucas no conoció a Jesús es un convertido griego cuando se dio cuenta de la gloria que envolvía a Cristo en las primeras comunidades Cristo resucitado el pantocrator el Señor Jesús Quirios Jesús que decían ellos tan glorioso dijo Lucas mira esto debió empezar en un terremoto colosal me meto por la infancia de Jesús a ver que descubro y con hondo pesar descubrió un pesebre y un niño y no lo pudo ocultar bien quería él ocultarlo y decirle a los griegos nació en un terremoto pero no lo pudo ocultar y tuvo que decir la verdad y blog que lo sabe dice por eso es verdadero el pesebre un origen tan humilde para un fundador no se lo inventa uno es real el pesebre es decir que el origen de Jesús es una kénosis y Cristo nos salvó y el final de Jesús es otra monumental kénosis la destrucción de su idea y su vida en la cruz y ahí nos salvó las sagas sigue blog no pintan cuadros de miseria y menos aún los mantienen durante toda una vida esta que estamos explicando Jesús rodeado de un escaparate de imbéciles perdidos o de pecadores que es mucho peor que imbécil las sagas no pintan cuadros de miseria y menos aún los mantienen durante toda una vida el pesebre el hijo del carpintero el visionario que se mueve entre gente baja y el patíbulo al final todo esto está ciertamente hecho de material histórico inconfundible no con material dorado tan querido por la leyenda no se puede defender mejor un evangelio desde parte adversa es decir desde la kénosis por la pequeñez por la vaciedad blog ha intuido en el agujero la grandeza de Dios este es el camino a Dios se llega por la experiencia no por la lucubración puede ayudar la lucubración pero no no conduce hasta él la experiencia sí pero esta experiencia tiene constantemente despojos de sí mismo bueno terminamos aquí en la segunda parte redondearemos retengan ahora ya solamente la idea el niño para entrar en el cielo hay que desnudarse y hacerse niño y hacerse niño y hacerse niño y hacerse niño y hacerse niño